¡Suscríbete al canal! Y... Supongo que un área más, un área grande más Y luego ya al final, ¿vale? Por lo que vi en YouTube quedan unos 5 bosses, más o menos Así que estamos otra vez aquí En las alcantarillas Porque me queda toda esta zona por explorar Que no sé qué habrá, pero bueno Hay gente saludando, bien hecho, coño Quedan cositas por aquí por conseguir Aquí hay algo, ¿eh? Espérate, ¿cómo eran los...? Vale, en plan de... Los botones, no me acordaba, ¿sabes? ¡Ah! Ardón deseo de luchar Vale Estoy frío, ¿no? Lo siguiente, tú ¡Ah! No puedo darle con electricidad ¿Con qué le doy a este, coño? ¿Con arena? Buenas, Jerez No puedo darle con electricidad, evidentemente ¡Vamos! Vida, resistencia y maná Qué bien empezar así el directito, ¿no? Subiendo de nivel Coño, tu puta madre Por mirar el chat, gente Estoy gilipollas, ¿o qué? ¿Un segundo? ¿Me están llamando? No puedo coger ahora, tío ¡Ay! Me están llamando... Tío, es que es increíble Me pongo a grabar O sea, llevo dos horas en directo hablando No me llama nadie Me pongo a grabar ¡Pum! Un segundito, ¿vale? Increíble, tío Dos horas streameando Hablando aquí con vosotros De chill, tranquilito Nada Le doy a grabar El teléfono ¡Pi, pi, 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 pi ¡Loco! ¡Qué puntería, eh! Y por la mañana igual Cuando me pongo a grabar un vídeo Que si suena el timbre Que si me llaman Que si un whatsapp Que si no sé cuánto Que si... Hermano Un segundito, ¿vale? Estoy preguntando por whatsapp A ver qué ha pasado No, no No he cortado el vídeo Estoy preguntando qué pasa Perdonad, ¿vale? Disculpadme Mis panitas Encima es la mama Que tarda 40 años En escribirte un mensaje Por whatsapp Cuando quieras, eh Lleva desde que me he sentado Escribiendo Le pregunté ¿Qué ocurre? Estoy ocupado Escribiendo 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 Ay, la madre que me parió Ay, mira Ya lo miro luego, tío Lo siento, loco Me muero, tú ¿Cómo te he curado? Ah, con las pociones Joder, fíjate que ni me acuerdo Cómo curarme Vale, ole Tengo potis Ah, sí que tengo Sí Voy a chutar una de estas Un cadáver aquí Muy rico Aquí no hay nada Y... Seguimos por aquí, ¿no? Estupendo Hostia, los de fuego, tío Qué asco de bichos Bien, joder No he perdido mi toque, eh No he perdido el toque Ven aquí, ven Eso, eh, bebé Muchas gracias Eso no puedo cogerlo Está cerrado Por aquí no hay nada Eh, aquí hay algo Tú, por ahí se puede pasar Con la... Con el poder del agua Un segundo Bueno Han operado a mi perra, gente A mi perra de Tenerife La han operado Hoy De un tumor Me he perdido el toque, eh ¿Qué pasa? Que me ha pegado Ah, el veneno, ¿no? Eh, aquí hay algo ¿Cómo se ponen las bombas? Así Ole, ¿no? ¿Y eso para qué es? ¿Qué pasa, Sirogue? Le han operado un tumor En el vaso Pero bueno La operación parece que ha salido bien Así que... No os preocupéis Vale, hay algo ¿Y por aquí? Vale Invecibeledad Además ha tenido Una insuficiencia No sé hablar Insuficiencia renal Y... Tus muertos Y anemia La pobrecita O sea Tenía un pack completo La perra, tío Pobrecilla Pero bueno Ya me valerá Todo bien ¿Quién es usted? No soy nadie, tío Eh... Un segundito Una wishlist ¿Qué es una wishlist? Ah, la wishlist Hostia Eh, draconis Tengo 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 una lista de deseados Como todo el mundo Pero si lo dices para Regalarme el juego y tal No hace falta O sea, no hace falta que lo hagas ¿Vale? Y creo que no se puede Al ser de diferentes regiones Creo, ¿vale? Te lo agradezco mucho De verdad Pero no estoy seguro De que se pueda Al ser de diferentes regiones Pero no De nuevo No estoy seguro Pero no hace falta De verdad Que me regales el juego No hace falta Voy a ingerir A la primera No he perdido mi toque, ¿no? Ey, espérate un momento La categoría Soldiers Que si Siroguén no quiere trabajar Coño ¿Aquí hay algo? No ¿Qué pasa, Ariel? ¿Cómo estás? Joder Qué bueno soy, ¿no? Ah, aprovecho Si no que Para mí la coña Aprovecho Para Para decir algo Que ya no me acuerdo Que era, ¿vale? ¿Podré llegar? Ah, estamos Vamos Aprovecho Para Avisaros De que Posiblemente Este fin de semana Voy a hacer un directito especial Para intentar Recaudar Para Para La operación De mi perra, ¿vale? La hemos operado hoy Y haré un directito especial De Indies Para ver si puedo Recaudar algo, ¿vale? Porque la operación Ha costado casi mil pavos Y la verdad Comprenderéis Que me ha roto bastante Entonces Me gustaría hacer un directito En el que voy a sortear juegos Y Me gustaría estar todo el día Jugando diferentes cosas Full variedad Y sorteando juegos, tío Tengo varias case por ahí Que puedo sortear Alguna también del soldier Si queréis Pediré alguna A los devs Que son un buen rollo Y Nada Avisaré, ¿vale? Avisaré por Twitter Avisaré por Instagram Avisaré por Discord Subiré un vídeo a YouTube Pues a ver si consigo algo Para las facturas de la perra, tío Que han sido casi mil pavos Y no veas Por si queréis estar No hace falta que donéis Ni nada para estar Simplemente con que estéis Es suficiente, ya sabéis, ¿vale? Con que estéis ahí apoyando y tal Viendo el directo Más que suficiente Vamos Para que estéis Si queréis Las claves las pido Por supuesto, Dante Son claves que me dan los devs Si las tengo que pagar yo No renta, ¿sabes? De hecho, las claves de soldiers Que sorteé la semana pasada Me las dieron ellos ¡Eh! ¡Qué feo eres, coño! ¡No! Ha fallado el tío ¿Qué cojones? Con las pistas te valdrá Con lo que queráis, gente Si queréis estar Vamos a estar jugando Y probando juegos Y demás Ya está Que quiera contribuir A las facturas Pues estupendo, ¿sabes? El que no Pues no pasa nada Como siempre ¡Me cago en el... ¡Me muero! Perdón ¿Quién ganó las case? La semana pasada La ganaron Pues tres personas No sé decirte ahora No sé decirte ahora quiénes Tío Pero hubo... Hubo... Hubo tres ganadores Evidentemente No veo Tío, es que no veo Dame coger esa vida ¡Te mueres! Gracias No es una inversión Evidentemente Las desarrolladoras que te dan claves Primero A ellas no les cuesta nada Evidentemente Es una venta menos Una posible venta menos Pero a ellas no les cuesta nada Sacar esas claves de Steam Y dártelas Y les haces promoción Este camino me da mala espina ¡Toma la cara! ¡Eh! ¡Ahí hay algo! ¿Y esa entrada por ahí? Tío, estoy muy hábil ahora, ¿no? Más que el otro día ¿O es cosa mía? Gente, estoy más hábil, ¿verdad? Que el otro día Nada de locos Ahora tengo que ser limpia ¡Qué linda! ¿Cómo combato yo a estas ratas, tío? Estoy más descansada y menos tilt Liada Liada Estoy muerto, ¿no? ¿Cómo fue esto, tío? ¿Vas a decar? Por favor ¡Destransformate! ¿Cómo era? Ah, igual ahí no puedo Estoy muerto Nada, estoy muerto Liada No sé por dónde es ¿Hay un botón ahí? Hostia, pero es que estoy muerto, tío No entiendo ¿Cómo me destransformo? No sé cómo me destransformo, tío Para curarme No entiendo esa parte Es muy difícil ¿Dónde estoy? ¿Me toca pasar esto otra vez? No, no Joder Tengo que hacer esto otra vez, tío Tengo que hacer esto otra vez, tío Bueno, hermano Joder, es que las ratas lo que revientan Y el veneno Gracias Ya lo activé No entiendo esa parte, tío ¿Qué pasa, Les? Hombre, cuatro de vida Me dejaron ellas a cuatro de vida Joder Joder, ese rayo siempre me da, tío ¿Poti? Vale Correcto, ¿no? Vale Vale Es que ese laberinto No sé cómo se hace De verdad, ¿eh? Igual no debo ir por ahí todavía Vale Por ahí no puedo pasar A ver A ver, te transformas moviendo algo Pero no me funcionaba O sea, como que haciendo un ataque O algo así Te transformabas Pero no me No me funcionaba Arena, ¿no? ¿What? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Sí, ¿no? 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 ¿Es por ahí? Joderito, que el veneno, tío Soy imbécil ¿Esa burbuja de agua Era para eso? ¿De verdad? Me extraña, ¿eh? Uf, cuidado ¡No! Vale Y vuelta, tío ¿Es que soy gilipollas ¿Es que soy gilipollas o qué? Un poquito imbécil Sí que soy, ¿no? Por aquí no hay nada Cofrecito ¡Uh! Aquí me falta lo del aire Tú Aquí me falta el elemento aire Para poder activar esto Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no puedo hacer nada por aquí? Esta zona es nueva O sea, por aquí no pasé antes, ¿eh? Dios, qué hostia me han dado Es que, ¿cómo les pegas, tío? No ganas espacio nunca, ¿eh? Vale Vale Madre mía Qué agobio El veneno nunca lo veo en el suelo Siempre me olvido de él Son muy Es que son muy rápidas Te agobian ¿Sabes? Te acosan Y Es súper complicado pelearles Aquí Aquí hay algo, ¿eh? Un poco de paz Mira, aquí hay algo ¡Ole! Cofrecito Asgarita Eso es para mejorar las armas Eh... Perdón ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? ¡Gente! No sé cómo llegar ahí, ¿eh? Puede ser por aquí Guardamos Voy a comprar potis No llego a pegarme arriba No me deja Y... Viales regeneradores Buenas, Heri Vale, estaría ¿Igual con esto? No Salto Dash Salto Ya, pero ¿Dónde daseo? Aquí No llego, ¿sabes? No llego ahí Y ahí no Ahí no puedo rebotar Igual es por otro lado, ¿eh? Mmm... ¿Ves dónde lleva? Igual es por otro lado No teme a nadie Ni anulas de tempes Anda, coño Mira Collar del mar Oculta un gran poder elemental Bajo una simple apariencia Para evitar ser robado Por los buscadores de reliquias ¿Qué es eso, bebé? 0,5 de regeneración de maná por segundo 20% de defensa contra congelación El contacto con el agua Regenera la salud lentamente Coño El contacto con el agua Te regenera la vida Eso está roto, ¿no? No hay nada aquí Muy raro, ¿no? Eh Y por aquí Burbujita Qué locura, ¿no? Como se conecta todo Je Rockirida Para mejorar las armas Muchas gracias ¿Hay algo por aquí? Sí que hay Sí que hay Sí que hay, gente Sí que hay ¿Te quieres sujetar? ¿Te quieres sujetar, Mongólica? Me estás tilteando, ¿eh? Vale Ah, pero por aquí ya pasé Mira, esto está explorado Ahí hay una burbuja más Ahí hay un cofre que me he dejado Ahora voy a por él ¿Dónde está eso? ¿Cómo llega esa burbuja? Sí, sí, había un cofre Ahora voy a por él Qué guapo, ¿no? ¡Coño! Bueno, bueno, bueno La puta que parió, pero Que no me estás viendo Cómo me atacas Como que es muy fuerte este tío, ¿no? Vale Joder, los enemigos Es que me tengo unas hostias Vale, tengo que volver abajo Pues me dejé muchas cosas abajo, tío Vámonos El laberinto ese de las ratas Sí, mientras más te ales es peor Porque no le ves cuando te ataca Mira, me dejé todo esto de aquí No es mucho Pero por ahí tiene que haber cositas, ¿verdad? Hay una burbuja Oye, lo de las ratas ¿Dónde era? Aquí abajo Hay dos puertas cerradas Que seguramente las abro con lo del viento Y... Vale, voy a hacerlo de abajo Y me voy de esta zona Seguiré con la historia, ¿vale? Qué agobía de vista, tío Qué agobía de enemigos Dios bendito ¿Este era el laberinto de las ratas? No, ¿no? Mira, ahí hay un... De este Porque, claro, no puedo hacer nada aquí Estos cerrados también Porque me falta el poder del aire Para poder activar esta cosa Joder con el veneno, tío Bien Y es por la izquierda Vale Ah, no Era por aquí Lo de las ratas What? Qué hostia, tío Y dale con el veneno Dios Que de verdad Os juro que no veo el puto veneno Aparece como Dos segundos después De que muere el tonto este Vale Vale ¿Por dónde es? Digo yo que es por aquí ¿No? Por favor Por favor Te transformas Gracias Vale Por aquí no puedo pasar Ah, que no puedo pasar por aquí Que no puedo pasar por aquí Eh, tenía un moneto Que me simbuna el veneno Pero creo que lo vendí Porque soy imbécil Aquí hay un tío bugueado Muévete Muévete ¿Por cuánto dura el aturdimiento, loco? Joder Dura muchísimo, cabrón Vale Y la zona de las ratas ¿Dónde era? Bien Bien Despacito, ¿no? Estoy muerto Es increíble Estos bichos son increíbles Estos bichos te meten un aturdimiento De tres segundos Parecen No sé tío Morgana Es increíble Te meten un guantazo así Tres segundos estuneado Y es como Perdón ¿Me estás vacilando? Vale Paso a esta zona Paso completamente Nah Paso tío Aquí seguramente habrá algún cofrecito dorado Y poco más Vámonos a donde hay que ir Que no sé dónde es Aquí Llanuras del Tempe o este Vale Vámonos Templadas Valkirias Lo siento por el TOC Pero Allá habrá Dos cofrecitos Y poco más Vale Guardamos No recuerdo cuál es mi misión Mi destino Mi misión Mira las secundarias que tengo Mira todas las secundarias que tengo Antes de entrar al templo de fuego Deberás elaborar un colgante que te proteja el calor extremo Dirígete a la cima nevada Situada en las llanuras de Tempes oeste Y lleva a Sirifiel el fruto de escarcha Antes de que se derrita ¿Dónde está eso? Es muy grande esta zona Ahí hay cofres A ver, puedo recorrerme Todo otra vez No tengo problema Vamos Toma Aquí no hay nada Está guapo, ¿no? Qué hostia te meten, tío ¡Eh! ¿Ese bichillo? ¿Cómo llegó a él? Un robot de esos Ah, mira ¡Pam! ¡Vamos! ¿Qué level voy ya? ¡Eh! ¿Qué pasa, gosito? Eh... Ahora te digo ¿28 puede ser? ¿What? Madre, madre Lo que tanquea esta cosa Vale ¿Te vas al carajo o qué? ¡Uh! No he perdido mi toque Vale Estoy al Veinti... Veintisiete Y a punto del Veintiocho ya Nice Vale No sé si es por aquí, ¿eh? Sí, seguramente Porque ahí no creo que haya nada ¡Tus muertos! Qué asco de robot Qué asco de robot De verdad ¿Cómo quieren que lo haga Eso en el aire, tío? ¿Cómo lo hago? A ver Vale Supongo que así, ¿no? Vale, así No voy a morir Ni una vez más En lo que va de... De directo, ¿vale? En lo que falta de directo ¿Cuño? ¡Ja, carita! Pesadilla de bicho De... De piedra De mierda Es que las armas Ni las utilizo, ¿eh? Las armas estas ¿Son tantas? Creo que con tres o cuatro Era suficiente No pienso morir Ni una vez Qué bonito el fondo, ¿eh? ¿Qué pasa, carones? ¿Cómo estás, tío? Voy todo roto Voy un poco fuerte, ¿sí? Cada cinco muertes Una sub Si me la regaláis Vosotras a mí, sí Eh... ¿Por dónde es? Venga, por cada vez Que me mueran ¿Me regaláis cinco subs? Eso sí No puedo morirme A propósito Venga ¿Cómo llego ahí arriba? Ah, coño Qué guapo Como interactúas Con el entorno Tío, ¿quieres cambiar De elemento, por favor? Gracias Vale Se ve fresquito Se ve fresco, mi pana Lo soy Vale ¿Cómo llego ahí? Y por aquí Aquí abajo No puedo ir tampoco Eh, hay muchos caminos A los que no puedo llegar Me estoy poniendo muy nervioso ¿Qué más me falta Para poder llegar ahí, coño? Socorro Vale ¿Puedo rebotar aquí? No Chicos, no entiendo Ah, mira Hay un cristal de aire Vale, vale, vale Ya entendí, ya entendí Callaos ¿Qué pasa, Barante? No pasa nada, coño Eh... Coño, se muere en instant Cabrón No, el de las alcantarillas No, tío Porque además El de las alcantarillas Tengo que volver Cuando tenga el... Ah El elemento aire ¿Vale? Así que En cuanto consiga el elemento aire Puedo ir por ahí Ay, qué rico rebotar de las paredes Me pone cachondo ¿Cómo te va en el juego? Estoy recta final ya Me falta el elemento aire Y... Poca cosa más, tío ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? ¡No! ¡Soy gilipollas! Quería ver si había algo abajo Si estaba muy arriba Y había algún secreto abajo Podía pasar Que hubiese algo abajo ¿Sabes? Qué débil es, ¿no? ¿Qué tienes para mí? ¡Ay! Con las garitas Por favor ¡Qué pereza! ¿Y esta piedra? Vale Pues voy a tener que bajar por ahí Y también subir por aquí, ¿no? ¿Qué es eso que hay aquí? Perdón Ah, una trampa Buena, Heria Que el juego es difícil ¿Quién dice que el juego es difícil? ¿Quién ha dicho eso? Me río ¿Qué es esta flor? ¿Esta flor es algo? Ah, no Es parte del escenario Sin más Este golem Este golem es nuevo ¿No? No me deja saltar Este golem es nuevo Qué guapo Qué guapo Misión secundaria El golem de barro Ah, que era una misión secundaria Esto Que era una misión secundaria Qué guapo Era un... De este diferente El golem de Willyrex Hostia Habéis visto que está Ahora promocionando A unos tiburones Unos NFT De tiburones Qué puto pesado Loco Eso es un glitch ¿Verdad? Willyrex Cáete un mes, coño ¿Esto qué es? Vale ¿Cuántos has matado ya? Dos Solo dos Vale Y conseguimos este cofre Vale, pues hay que volver para allá Como tonto Otro Coño Uf, la que te he dado, ¿no? No Estos no Odio a los tontitos estos Que se entierran Vale, bien Ay Está pesado con los putos NFTs, coño Tengo más pesado, coño Bueno Hola, qué rico Toda esa vida, coño Los NFTs son el futuro No Lo dudo bastante Ay, que no puedo engancharme ahí ¿Por qué? Ah, vale Ah, vale ¿Y ahora? Ah, vale Let's go Ay, por ahí no puedo ir Coño Coño, qué grande eres Coño, qué grande eres Nada Voy muy roto ¿No? Vale, estoy a punto de subir de nivel otra vez Es que no le hago daño No Vale, me tomo una de estas Coño, qué duro Aquí no hay nada Qué raro Eh ¿Podrá serlo? Cante ¿Se podrá ser? Bueno ¿Puedo saltar? Gracias ¿Se podrá ser ese salto? ¿Así como quiero hacerlo yo? ¿O será por otro lado? A ver ¡No! Igual es por otro lado, eh Estoy aquí comiéndome la cabeza Yo creo que se puede, tío Ay, Dios Igual no Porque no No se pega a la pared No es como aquí Que se pega a la pared, ¿sabes? Porque no saltas, hijo Vale Es por arriba, seguramente ¿Qué pasa, yendo? Me falta elemento de aire, tío ¿Cuánto tardarán en dármelo? Lo lleva el pavo aquel Bien La vida, yendo A veces hay que tomar descansitos, bebé Vale ¿A qué hay algo? Chicos Que no seas cari... Vida, resistencia, maná, ataque Vámonos Qué bien estoy jugando ahora, eh Tengo una habilidad Tengo tres El orbe que tengas activo Te brindará una defensa La probabilidad de crítico O los Qs de maná Crítico, chicos O sea, es que ni os pregunto Callaos Eh, 30, 30, 30 35 35 Y este que nunca puedo verlo 38 Vale, en dos niveles Desbloqueo estas tres Hay que ver lo poco Que me gustaba El boomerang Al principio Y lo mucho que me gusta Ahora, eh A ver, no me encanta Pero Lo uso bastante También puede ser porque Pega Ahora hace daño Antes no, antes era ridículo Ahora hace daño Un segundo, chicos A ver si tengo algo Por el WhatsApp No me gustaba nada El puto boomerang al principio Pero nada, eh Es que al principio Era una costra, loco Pero este Es que este personaje Escala muchísimo De verdad, eh El arquero escala No sé cómo será El guerrero O sea El scout Y el mago Pero el arquero Escala muy rápido En cuanto pillas rango Toma Y mejoras el daño Ya está Qué guapo Como va cambiando el bioma ¿Os dais cuenta? Ahora van cayendo Copitos de nieve Fijaos Este es el primer Montículo de nieve Que hay en el escenario Y ahora va cayendo nieve Ahora los árboles Tienen un poquito de nieve En las copas Ahora que hay mucho más nieve Un muñeco de nieve Qué bonito, ¿no? Como va cambiando Que no es de golpe ¿Sabes? No es de golpe Si no ha cambiado Poquito a poco Qué lindo eso No Ese tontito no Madre mía ¿Tres críticos seguidos? El arquero es el más difícil de usar Por la mecánica de recarga El mago es el más easy ¿En serio? El guerrero igual le cuesta matar a los voladores Eso he visto O sea, hemos empezado el juego Con el personaje más difícil O de mi puta polla Y en difícil además O sea, nuestra primera run A soldiers Y lo hacemos En la dificultad más elevada Y con el personaje más complicado Y no nos hemos quejado Ni una vez, ¿eh? Hemos muerto un poquito Pero no nos hemos quejado Ni una vez, tío Tiene mérito, ¿no? ¿Qué es esto? Hay como una concha ahí pegada Ni una vez Hello Espectacular, coño Ah, puedo rebotar de aquí Vale Eh, vaya bug, ¿no? Se queda la sombra ahí abajo Un segundo No hay nada aquí abajo O en la torre Quejarme yo de qué, coño Yo nunca me quejo de nada Ah, es una concha En la que te puedes enganchar Vale No me dieron a... No, pero esos cofres No dan asgarita Eh Es increíble, tío Lo que exploro, la verdad ¿Cuántos tengo? Nueve Me faltan seis más Para mejorar las pociones, tío Joder ¡Oh! Me ha caído, ¿no? ¡Pap! Pocion de salud Vía de regeneradores Voy perfecto Aquí ni nada No Puedo mejorar algo No sé si tengo los recursos Suficientes para mejorarme algo, tío ¿Puedo entregar una misión? Espérate Podemos entregar una misión Podemos entregar la misión Del... Del bicho que matamos A ver Mmm El diseño de escenarios De este juego es maravilloso Y la disposición de los secretos Y los cofres Mola mucho, tío Entonces ¿Era un golem sucio? ¿Acaso importa? Dar su recompensa Para que pueda ir a cargarse A más de esos monstruos ¿Qué me ha dado? Brazal rocoso plus plus Un artilugio hecho Con restos encantados De golem Y dos mil pavos, tío Nada de locos, chicos Vale ¿Esto qué era? Resistencia en nueve Vida quince Artilugio hecho con restos Encantados de golem 1,5% de resistencia por segundo Menos 30% de resistencia De los ataques explosivos Menos 35% de tener recibido Trapas y... Es un asco, coño Eh, luego vamos a matar A más peña, eh Luego me gustaría hacer Alguna secundaria de estas Para ir quitándome las de encima, tú Vale, contigo puedo venderte Mierdas ¿Tienes algo que me interese? Viales Fruta verdemar El jugo de estas frutas Sanará el 70% de tu salud Ah, vale Esquirlas de munición Bolsillo de pociones Podría comprarlo de esto Bolsillo de viales Bolsillo de esquirlas Llave de las minas de Tempes Esto ya lo tengo, ¿no? Han ido del alma Sí, a ver Sé dónde están Están en... Sí, la zona la conozco y tal Espérate un momento Antes de hacer nada ¿Esas llaves de minas? ¿Puedo mejorar algo? Me puedo mejorar la protección, tío Y para esto me faltan 5 Ragnaritas Para mejorarme el siguiente arco Bueno Mejorar la resistencia, gracias A la presencia Vale, vamos a venderte porquerías Por ejemplo Poción restauradora Todas No me interesan Las vigorosas también No me interesan Invisibilidad Tampoco las quiero Voy a ser rocoso No lo quiero Eso tampoco Eso tampoco El cuidar del mar Era lo de curarte en el agua Lo acabo de vender ¿Sabes? Bueno Y voy a comprarle la llave esta Que no sé para qué es Y... Bolsillo de pociones, tío Viales ¿Qué coño eran los viales? Aparte de las... ¿Qué diferencia había de viales y pociones? Ah, la poción son las restauradoras Vale, pues... Bolsillo de pociones Y así puedo comprar una poción más Y una restauradora más ¡No! Esta no era la que quería Era este, coño Es un vial Vale Vale Vale, la zona esa ¿Donde estábamos ahora? Era aquí, ¿no? Descubre borracosa Vale Ya, ya He vendido la restauradora Porque pensaba que era la La que te curaba por el tiempo ¿Sabes? La... La regeneradora O como se llame Aquí guardo Tengo cinco potis ¡Guau! Fruto de Skar ¡Oh! Un peculiar fruto elemental No aguantará mucho ahora Que se ha desprendido del árbol congelado Es verdad Tengo... Tengo a contrarreloj Tengo que hacer esto A contrarreloj Yo aquí entreteniéndome ¿Sabes? ¿Y cómo lo hago, tío? Porque no creo que pueda usar esto ¿Verdad? A ver ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Llevárselo a Sirfiel ¿Quién coño era Sirfiel? En la ciudad, ¿no? Pero supongo que no puedo utilizar esto A ver La energía de la espada dracónica Ha fundido el fruto de Skarcha ¡Qué hijos de puta, tío! Me cago en la puta Voy a tener que recorrer todo ¿Cuánto tiempo tengo? Vaya sprint Me voy a tener que pegar, ¿no? ¡Hello! ¿Qué cosa? Vale Recuerda, recuerda quitar la llave De que está puesta Entonces, tengo que tirar para abajo, ¿no? ¡Socorro! ¿Me mato? Bien hecho, ¿no? Tengo que recorrerme todo esto No tiene que ser así, ¿no? Esto es así No sé si me tuviese diseño de gear Me olvidé ¿Cómo que el diseño de gear? ¿De qué gear? ¿Y eso work? Ah, vale Que cambia Vale, entiendo Que el personaje Adopta la apariencia De los ítems, ¿no? Vale, guapo El gol le sigue tirando mierda A mí también Esos detallitos Me flipan ¿Dónde estoy? Media hora, coño Vale Eh... ¿Línea recta todo esto? Vale, línea recta Subimos por aquí O por aquí Vale Vale, todo línea recta No sé cuánto tiempo tengo, ¿eh? Pero vamos No creo que sea menos De lo que estoy... De lo que estoy haciendo Estoy yendo muy bien Vámonos Sube la música No, porque si no Tendría que bajarla luego, tío Un poco de coñazo Llanuras de Tempes Esta es la zona anterior Al castillo, ya Bueno, me pone Se ha descongelado Y me cago un tumbo ¡Eh! ¡Bien! Detallazo Vale, a ver Línea recta, ¿no? Buah, hay muchas zonas ¡Ey! Esa llave Tú Tengo la llave de esa puerta Pero tengo que llegar a... Lo siento Lo siento, Jax Siento ser tan duro contigo ¿Es por aquí? Sí Mira, otra puerta aquí Tengo las dos llaves de esto, ¿eh? Ha empezado a gotear A ver, más rápido no puedo ir Es imposible No sé cuántos estados tendrá Pero vamos Más rápido no puedo ir Ahora tengo que atravesar el puto bosque Línea recta, ¿no? No sé cuántos estados tendrá No sé si habré una forma De ir más rápido, ¿vale? No tengo ni idea Voy lo más rápido que puedo A ver, voy bastante rápido, ¿eh? Está en la última zona ya Joder, tío Me ha pillado ahí Vale Castillo Castillo, 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 por favor No me vayas a joder Es literalmente imposible Llegar más rápido ¿Vale, Jaffin, quién era? Ah, la de la biblioteca Era esta, tía Bien Lo has traído No hay tiempo que perder Será un momento Como hace que el juego dure más de 30 horas Hombre, realmente la duración del juego es un poco artificial Porque sumas dificultad Todo lo que mueres Y bueno, esto un poco Ha sido justo, ¿para qué tienes? Colgante volcánico Confeccionado por Sirfil Exclusivamente para ti Te protegerá de las altas temperaturas del templo de fuego Espero que merezca la pena Una vez estés donde quieras Eh, donde quiera que sea Que pretendes estar No se te ocurra quitártelo Los efectos se disipará Creo que si dejará el ejército de Sarge Y montaré un puesto Al cantar objetos Podría llegar a ser muy rica ¿Qué dices? Vale, hasta luego Vale, supongo que hay que ir al templo de fuego, ¿no? Equípatelo y dirígetelo a entrar al templo del fuego Bueno, y si no me lo quiero equipar ¿Me obligas o qué? Hostia, pero pierdo un montón de cosas Por equipármelo, tío Me lo tengo que equipar obligatoriamente, tío Vale, vamos a ir a las llanuras otra vez, ¿vale? Vamos a ir a las llanuras otra vez Porque quiero abrir las puertas Que estaban bloqueadas con llaves Porque me he comprado las llaves Y quiero ver a dónde te llevan Ya, el audio ese que todavía no lo han arreglado Vale, ¿dónde era? Aquí abajo Aquí abajo había uno Toma ¿Qué hay aquí? Minas de Tempes Me cago en la puta Es una zona entera, ¿no? Exploramos Gente, ¿exploramos esto? ¿O vamos al templo de fuego? Exploramos, ¿no? Madre, lo que tanquean, tú Ya que estamos, exploramos Bueno, lo que tanquea aquí la peña, ¿no? Lo que tanquea aquí la gente Hola Aquí hay algo Todas ratas, tío Qué asco dan De verdad ¿Qué pasa? Ah, estoy muteado No tengo elemento Estoy súper mute ¿Cómo se me quita esto? ¿Cómo se me quita esto? Ahora Confusión Silencio ¿Más cosas? Arnido de sangre Un terreno de artefacto Que absorbe una energía vital De los enemigos derrotados Hostia Esto te curas matando, ¿eh? Esto te curas matando 100% Un terreno de artefacto Que absorbe una energía vital De los enemigos derrotados Atrás recursos cercanos Robas el equivalente Un 1% de tu salud máxima Al derrotar a un enemigo Coño, no es malo, ¿eh? Otra vez me he pegado, tío El silencio dura demasiado, tío Aquí tiene que haber algo, ¿no? No, no, no No me lo equipe No quise equipármelo Eh, ¿qué hago con esta piedra? Pero por ahí no puedo pasar Vale, veneno, cuidado Bien Joder, chaval Esta zona se las trae, ¿eh? Qué hostia me pegan, tú No puedo moverme, tío Madre del señor Qué paliza Dime, por favor, que aparezco en el cofre Lo dudo, pero bueno Hermano, esta zona No lo entiendo Qué paliza Me están pegando ¿Qué es ese daño? Y estos tíos son jodidísimos Te meten confusión y mutis Y te vas a la mierda Vale Mierda Vale, tengo que ir muy despacio, ¿no? Tengo que cargarme a todos los topos Son mi principal némesis Joder Ya me pegaron confusión y mutis Ay, tío Vaya bestias Te mueres Gracias Gracias, tío Gracias por morir Puto pesado Tengo que cargarme de la rata primero ¿Qué? Qué pedazo de salto Pegado a la puta rata Coño Estas son las partes De las primeras cuevas Supuestamente Supuestamente No tiene mucha pinta No tiene mucha pinta de eso Pues en verdad, ¿no? Vale Mira, otra caja de esas, tío Otra caja de esta ¿No hay nada aquí? No No sé qué hacer con ella, tío Joder Joder Qué pedazo de salto Madre mía Ay, el veneno que dejan en el suelo, tío Despacito Baja Madre mía, tío Es que tengo que huir Se te juntan dos enemigos Y tienes que huir Bien Dos enemigos juntos Huir Vamos Un poquito de munición Le encuentro Un Dark Souls Hombre, es un Más un Souls La que un Metroid Bueno, las dos cosas Es las dos cosas A ver, entiendo Que eso tiene que ir aquí, ¿no? Para evitar estos pinchos Es una poti restauradora Y aquí había algo, ¿no? Un cofrecito El cinturón este de fuego Anillo de sangre ¿Qué es esto? Está roto eso, ¿eh? Curarte al matar Creo que está bastante guapo Ah, que eso no va ahí ¿Y esto dónde va, gente? ¿Va aquí? ¿Va aquí? Los pinchos para montarme Por encima No entiendo ¿Qué hago yo con esta piedra? ¿Cómo la bajo? Me dio para meterme por ahí Pero no Hay una piedra redonda Debajo de la roca A la derecha Esa ¿Pero qué hago con ella? Se me está escapando algo Se me está escapando algo No lo entiendo ¿El serdete? ¿El serdete? Joder Me ha costado, ¿eh? ¿Qué coño es esto? Ah, es una misión secundaria La espada abandonada Ha pasado desapercibido Durante muchos años Tal vez haya alguien Para quien signifique Mucho más que para otros Ah, coño A pelear Espada Misión secundaria, tío Te puedo pegar, por favor Mmm, qué malo Qué guapo Me parecen las putas ratas Tío Las encuentro rotísimas, ¿eh? Mierda 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 Estoy muerto Tengo confusión No puedo moverme Estoy confusión Tengo la confusión Si te pegan la confusión Estás fuera Porque la confusión Te invierte los controles Qué hijos de puta, tío La confusión Te invierte los controles Y no puedes jugar bien Voy a buscar un arma decente Tío Es que qué asco Tener tantas putas armas Encima ¿Esa que hacía? Ah, el rayo Vale, ahora venían ratas, ¿no? Vamos a buscar algo Vale Ahora venían ratas, creo Correcto Toma, es lo que tanquean Las putas ratas Dios bendito Rápido Quiero salir de ahí No puedo moverme, tío Vale, ha muerto uno Muerto uno Madre de Dios ¿Ya? No te creo Me cago en tu putísima Santa puta madre Vale, ha muerto una Joder, el veneno ¿Dónde estaba? No lo vi Vale Ya Ya Se agradece el puto Y controla aquí Totalmente Joder Hermano ¿Esto es una broma ¿Esto es una broma ya o qué? Vale El puto veneno del suelo Hermano Qué asco ¿Ya? ¿Esto es una broma o qué? No me cae en botis No, esto es una broma Ahí con el veneno ¿Tengo que activar algún botón? ¿Tengo que activar algún botón? ¿Para salir de aquí? ¿What? ¿Gente? ¿Cómo salgo de aquí? Al menos me dan experiencia Al menos subo de nivel Vale No sé No sé, tío Aguanto aquí Aguanto lo que haga falta Pero Se han pasado cuatro pueblos ¿Eh? Y me hagas garita Métetela por el culo Hermano Nah, se han calentado Se han calentado Lo más grande He matado 30 enemigos Ahí abajo Pues esperad Que aquí haya otra puerta ¿Vale? Ah, no A ver Aquí entra ya Una Ah, no Ya está Solo era una puerta Ah, solo era una Vale Pues vamos a coger El carro hasta que está aquí arriba El carro no El muñeco No No, no he guardado Je Ah, pero aquí no voy a morir Vale Me voy esto Espérate, hago esto Guardo y le llevo la espada A la pava esa Que me la pedía Era una misión secundaria Vale No te calientes Que no puedes ir hacia arriba Vale Este va a desenterrar Un cofre, ¿no? Me cagué Un cofre con las garitas Pero voy a venir Que guapo Fíjate como se rompe El techo arriba ¿Lo veis? La textura Del techo Vale Pues ya estaría, ¿no? Hay que ir al templo de fuego Pero antes Hay que llevarle La espada A la tonta esta Y acabar con esa misión ¿Vale? Me da juegazo, tú Aquí Toma, anda ¿La has encontrado? Está un poco sucia Pero esa es mi primera espada Me encanta Son tus honorarias Como mercenario de encargo 4.500 ¿Ya está? ¿Eso es todo lo que me ha dado? ¿Eso es todo lo que me ha dado? ¿4.500? ¿Qué porquería, tú? Vale Pues voy a comprar Bolsito de viales Bolsito de esquirlas Y así me compro Esto 3 de estos Que me los he fulminado Y 4 de estas Que me han reventado ¡Ole, gente! ¿Cuánto dinero tengo, por cierto? ¿Con cuánto dinero me he quedado? No puedo ver mi dinero Se ha bugeado Vale Al bosque No sé muy bien ¿Por qué hay que ir al bosque? Pero bueno Voy a ir para allá ¿Y al bosque por qué, tío? Ah, el bosque conectaba Con el templo de fuego Puede ser O tengo que entrar por abajo Por allá abajo Cofre ahí, gente Otro cofre ahí Otro cofre ahí Porque hay tantos cofres Que no he cogido Exploro mal Vale Vale ¿Esto cómo se abría? ¿Esto cómo se abría? ¿Alguien lo recuerda? Ah, vale Con electricidad Gracias, queso ¿Qué pasa que el isate? Sí Disfruté las vacaciones Bastante, tío Bastante chill Muy relax Bien BM más 7 Y me quedan un par de cofres Que no he cogido ¿What? ¿Está aquí o algo? No, ahí no está Por favor ¿Puedes subir? Gracias ¿Y este cofre ¿Dónde está? Rockirita ¡Una! Ah, vale No, esto es un cofre Que no veo O sea, aquí supuestamente ¿Veis? Aquí Aquí dentro Supuestamente Hay un cofre Pero ni puta idea Loco Una bomba en el tronco Buena idea Tú le sabes A esto, eh Valk Tú le sabes Tú le sabes Mucho este juego ¿No? Bolseo de viales Tú a esto le sabes Mucho, ¿no? No, por aquí no le da Bolsito de Dior Cuando sale Y un blblineo Que se quepite El detector de metales El terror Nah, eres el puto amo Eres el puto amo Valk El puto amo El puto amo, tío Ni se me había ocurrido Es que ni se me había ocurrido Vale No, 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 no El terror Coño, tu puta La madre, coño Bueno, que hostia me ha dado, ¿no? Tienes otro cuerpo a la izquierda Otro que otro cofre ¿Este? No, pero aquí me hace falta El poder del viento Vale, y aquí hay algo Creo ¿Veis? Sabía que había algo ahí Sabía, tío Me faltan tres Para mejorarme la poción, tío Tres más Vale, ¿por dónde es? Por aquí El instinto Bien Liandris Parece que estás listo Valeroso guerrero Yo no puedo intervenir Ni en vuestros asuntos Ni en los de esa criatura Pero te abriré la puerta del templo Qué juegaso, chavales Posión de colección de tier 3 Correcto Igual es la última mejora Está hecho No pierdas tiempo Salva a este mundo Y con él A los tuyos Has juntado muchas almas Y te has fortalecido Si alguien puede intentar Detener a Ratatosk Ese eres tú Ahora viene el templo del fuego Cuyo voz final Es el Ratatosk ¿Vale? O sea que hoy Haremos dos voces Y el próximo directo Haremos los que faltan Que son tres O cuatro O cinco Pero más no La más cara de Liandris Todo me recuerda a los Vaya juego agarrada La verdad es que recorre Interasil Sí, de arriba De arriba abajo Vale Hay una entrada A este templo de fuego Desde el bosque arácnido Creo De hecho me gustaría buscarlo Pero bueno Ya ¿Qué es esto? Yo también lo pensé Jax Posiblemente por ahí Lo que haya es una entrada secreta Un objeto o algo ¿Sabes? ¿Cómo prendemos esta mierda? Gente ¡Eh! He visto una puerta Un segundo, eh No sé si vosotros Lo habéis visto Pero yo sí Ragnarita Me faltan cuatro Vale Sí, tengo puesto el amuleto ¿Has visto el mapa Del Final Fantasy XVI? Dijeron que se trazaba Verano 2023 ¿El mapa o el roadmap? ¿A qué te refieres? Yo el Final XVI Eh No es que me Me interese mucho La verdad Lo jugaré Evidentemente Pero el sistema de combate Me Las antorchas se apagan Igual es con algún poder, eh Lo de la antorcha grande esta Es con algún poder Seguramente Explotan Cuidado, eh Vale Cuidado con ellos Que hacen catapum Chinpum Esto no puedo abrirlo Otro juego Otro juego de niños Allí como protas Tiene toda la pinta, eh Aunque se ve muy violento El juego, eh El juego se ve bastante maduro Vale Esa gárgola va a despertar ¿Verdad? Le hago fallo La gárgola Le hago fallo Mira Mira, mira, mira Le hago fallo La gárgola Significa ¿Qué significa? Que se va a despertar ¿Por qué me quemo? ¿Por qué me estoy quemando? El collar Lo tengo equipado ya, coño Loco He saltado No me han dejado, eh Si has encontrado esto Amigo desconocido Quiero que leas mis últimas palabras No te voy a mentir Son palabras de desesperación La misma que tú sentirás Dentro de poco Si sigas avanzando Por la oscuridad de esta gruta Qué desolador es acabar así Yo, que he dedicado Gran parte de mi segunda vida A hallar la manera de penetrar En el mítico templo de fuego De las leyendas Yo, que maravillado Por estos grabados No me di cuenta De que tras mi paso Un sismin de criaturas Cerraba mi camino de vuelta Cuando me percaté Mi error Corría aún más rápido Más adentro He sobrevivido aquí Lo suficiente Como para comprobar Que estas criaturas Son más vulnerables Cuando están expuestas A la luz Sin embargo Si permanecen en las sombras Quedan viciadas Por esta oscuridad A la que se han acostumbrado Tras tantos años Volviéndose una amenaza Insalvable para mí Esta es mi última antorcha Lo que me protege Cada vez menos Bajo este manto de luz Mientras observo Como los ojos que me rodean Brillan cada vez Con más intensidad Esperando el último De los suspiros De mi llama Jonain cuarto Cállate la boca Eh... Hola Ah, vale Ey, ratoncito Es colega Es bonito el ratón Es distinto, ¿no? ¡Socorro! Porque no le afecta El movimiento Y a mí sí El aire Y a mí sí ¡Hostias! 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 ¿Por qué estoy ardiendo? Es que ¿Por qué me está afectando el fuego? No lo entiendo ¿Por qué me afecta el fuego? O sea, me quemo de repente Tengo el collar puesto Que sí que lo tengo puesto Gente, mira Colgante volcánico Claro que lo tengo, coño Uh, gracias Vamos Abramos esto Y guardamos la partida Claro que lo tengo puesto Por eso me extraña Digo, no entiendo que me afecte Si esto no consigo encenderlo No sé cómo Bueno, ya lo averiguaremos No pasa nada ¿Será un secreto esto? No Buah, se viene combate Gente, se viene combate Un combo No, no funciona ¿Es una arena de combate O es un boss? Bueno, la rata es una hija de puta ¿No? Me ha vendido ¿Qué es eso? Ah, es una arena de combate Vale Ganamos Ciento y pico Le he quitado a una Nada, voy muy fuerte ¿No? Coño Casi me lo hago no hit Loco Surgen de la llama Qué guapo Tiene sentido Facilito, ¿no? Coño Me olvido, tío Qué pasa, Katzen Qué pasa, Jugler ¿Qué es eso? ¿Toca apagarlo? Pues se está escalentando ya Se ha roto Se ha roto solo Ah, hay que esquivarlo Simplemente Vale Me estoy quemando Ah, vale Son estos enemigos Que me meten quemadura Eh, bueno Escúchame No se me ha escalentado ¿No? Vale Fácil ¿Cómo me trata Soulier? ¿Cómo le trato yo a él? Fácil Facilito el juego Eh Coño De la puta madre ¿Qué es eso? Vale Espera tu momento Vamos a alejarnos de ahí Estupendo Bien Bien, ¿no? Sigo quemándome Joder Joder, es que Hermano Es que no No puedes dispararme Fuera de pantalla Es una cosa injustísima Si estoy fuera de pantalla Es peor Porque no le veo Encima está rodeado de bichos Dura muchísimo La quemadura Mucho más que el veneno Mucho más que el sangrado Vale Coño Ya me quité a uno encima Qué pereza, tío Joder Ah, no Que surgen más Vale Está casi muerto Qué pereza, tío Muere ya Dios santo Qué puto pesado Pero, ¿de dónde nacen? ¿No puedo subirme aquí? No puedo subirme, ¿eh? No me deja What? Vale ¿De dónde están naciendo estos bichos? Mierda Maldito incordio Creía que iba a permanecer impasible Mientras llevas atrás de mí Esa es la ratita ¿Acaso parece una valquiria Atada a la inacción? Parece una especie de ruedo El puto nar, ¿verdad? Toma Ahora me va a dar el poder del aire ¿A que sí? ¿Otra de esas sanguijuelas? De acuerdo Seré rápido Ah, no Mira a la ratita ¿Cuño? Es Searfield Ahora déjate, bestia O sea, se empiezan a resultar muy molestos, ¿sabéis? Lo que digas Pero tocalo y si no lo último que hagas No subestimes el poder de la insignificancia ¿Qué? ¿Cuántos detesto? Venga, es por aquí No subestimes el poder de la insignificancia ¿Qué sentido tiene esa frase, coño? Grande, ¿no? La Searfield No es mal que se ha ido Melian Melian ¿Puedes oírme? Se ve que había escogido el otro colgante volcánico Ah, claro Con razón dijo antes ¿Dónde puse el otro colgante? Tal Se lo había robado este ¿Cómo has podido? ¿Por qué has tenido que meter esto tú solo? Debes estar harta Podrías dejarme aquí Sería menos molestia para ti y para el resto ¡Jamás! Eres todo lo que me queda después de que papá y mamá murieron No quiero tener que pasar por lo mismo otra vez contigo ¿Me oyes? Ya, bueno Cuidemos el uno del otro, ¿vale? Tú y yo contra el mundo Deberíamos volver Tú también vienes, soldado Dame el poder del aire ¿Estáis locos? Algo terrible ocurrirá si nadie lo para No sé en qué andas metido Pero no podemos enviar refuerzos aquí Ni tengo materiales para más colgantes Será mejor que te tenemos las precauciones Si pretendes enfrentarte a ese monstruo Y volver de una pieza Acércate, camarada Tengo que darte algo Ahora me da un porrito Ya no puedo usar esto Me gustaría que te lo quedas Y continúes lo que empezamos ¿Sabes lo que hay en juego? Poder del aire El último poder ya del juego ¿Vale? Este es el último Orbe eólico Actívalo para atacar con elementos de viento Avivar almenaras O interactuar con los ventiladores Se viene, ¿eh? Último poder Te permite aplicar elemento viento Vale No te has despegado de ese orbe Desde que lo encontraste ¿Bastará con eso para que estés salvo? No te preocupes, hermana Sabes cuidarse solo Vale Nos vamos ya Vuelve pronto Tendré que preocupar a Brigard Grande, coño Buen teleport Rastreando el peligro Señor de los elementos Me han dado un logro, ¿eh? Aquí hay algo, ¿eh? ¿Gente? Vale Supongo que tendré que romperlo De otra forma, ¿no? Vale ¿Cómo hago esto? No entiendo Gente ¡Grande, Jackler! ¿Qué pasa, hijos del pico? ¿Qué pasa, tío? Gracias por esos siete meses Guapo Gente, ¿cómo hago esto? No entiendo ¡Ah, espérate! Le doy con fuego Lo medio prendo Y ahora le doy con viento, ¿no? Como si hicieras una hoguera ¿Qué pasó, Saru? ¿Cómo estás, tío? Nah, gente muy listo que soy ¿Vosotros no? Vale ¿Y esto cómo lo hacemos? Se ha abierto ¿Por qué se ha abierto? El terror De la guía Y cayó la noche La nena me dice que no Se fue La puse a fumar Ah, que sí Todos sois muy listos, ¿no? Ahora todos sois muy listos Y sabéis cómo pasaros el juego ¿De dónde nacen esos hijos de puta? Con perdón No llego ahí ¿Cómo llego ahí, gente? Ah, por aquí De repente la noche Es la que fue la original ¿De dónde surgen esos bichos? Eh, ¿qué es eso? Coño, tú Ah, pero me has hecho daño negativo Tanqueas mucho y tal No sé cuánto Pero... Basurilla, ¿no? Ah, basurilla, chico Bien hecho ¿Cuál es la clase más fácil? Dicen que es el mago ¿El arquero te parece fácil ahora? Porque estoy buffado, cabrón Estoy Súper roto Vale, una pregunta No puedo ir por ahí, ¿verdad? Supongo que será por otro lado Y la prefiero a ella Aunque tiene que parar Vale, atentos, ¿eh? Por si no estudiasteis biología, gente Fuego Y viento Vale Ah, y las raíces se esconden Porque no les gusta la luz Nada de locos este juego Y aquí habrá que comprar Tres pociones Y potis regeneradoras, ¿no? No, gente ¡No! ¡No! Vale, ¿cómo apago eso? ¡Coño! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Físico-química Biología Mapa del fuego 1 Vale, llevamos un 5% ¿Qué os parece? Ya tenemos otro mapa gigante Que explorar Eh... Podemos salir por ahí Podemos ir por aquí, creo Con ese flow, 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 flow Somos débiles en la luz, ¿no? ¡Oh! ¡Choco-choco-choco-choco! Ok Joder con las garitas, ¿eh? ¡Qué asco, coño! ¡Ah! Mira, surgen de... De ese caldero de lava Mira Me darán experiencia 2.433 2.433 2.435 ¡Bah! Me da muy poquito No puedes farmearle ¡Qué pena! Pues le farmeo, ¿sabes? ¿Cómo era esta vaina? Así Y ahora así ¿Qué pasa, Renshin? ¿Cómo subo por ahí? No puedo, ¿no? Vale ¿Me explicas cómo bajo? No me dejas Ahora Me he quejado por todo, tío Vale ¿Por dónde? Tengo que romper eso Vale ¿Qué? ¿Qué pasa, Giniishi? Guapo Es muy largo Hombre, llevo 25 horas Sí Es un poquito largo La verdad Pero escúchame Juegaso, ¿eh? Por favor ¿Puedes girar para el otro lado? Te lo pido Juegaso, Giniishi Hazme caso Merece mucho la pena, tío ¿No puedo girarlo? No entiendo ¡Ah! Entonces Entonces es por aquí, ¿no? Y volvemos al principio Vale Volvemos al principio Y habrá que activar Las almenaras Esa de ahí Se van a activar, ¿no? Oye Y se activan las perras Coño Vale Joder Hermano, por favor Dejadme cambiar de... Ah, por favor Pero bueno Ah, bueno Se me cuidan, ¿no? Se me cuidan, gente No le di a nadie ¡Ey! Se petrifican para curarse Vale, una menos ¿Qué pesadilla, tío? ¿Podéis parar? Gracias Las gargonas Son bastante úseles, ¿no? Tío, que quiero matarla De verdad ¡Ay! Los enemigos aéreos Me vuelven loco, tío Pueden conmigo Los enemigos aéreos Te lo prometo Pueden absolutamente conmigo Eh... ¿Qué hay que hacer aquí? Morir quemado, ¿no? Me estoy quemando, ¿eh? Ah, de la quemadura Claro Vale, vamos a tirarnos una poti Regeneradora Y aquí habrá que activar ¿Le puedo dar la vuelta al... Al este? Vale Vale Más garita ¡Ay, Dios bendito! Me quiero morir con las garitas De los huevos Vale, activamos el botón Este mapa está... Este mapa está... ¡Carol! Gracias, bebé linda Por esos 22 mesazos La pizza Para cuando tú la quieras, reina Lo que tú quieras Lo que tú quieras, reina Eh, si me caigo ahí Me muero, ¿no? Sí Vale, eso no sé cómo cubrirlo O sea, cómo... Eso no sé cómo hacerlo Que no sé hablar, perdón ¿Cómo cruzas eso, tío? ¿Cómo cruzamos esa mierda? Un cubito de agua, ¿no? A la Minecraft ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal te va todo? Bastante useless Perdón Por favor Es que le puedo dar Las putas habilidades Lo que tanquean, loco Me apoya Me apoya Tanquea un cristo, ¿eh? Joder Joder, casi me mata, ¿sí? ¿Qué pasa, motote? Eh... Por aquí, ¿no? Cofrecito, papá Vida Bolsillo de esquirlas, tío Si me dan uno más de vida Me aumento la vida, ¿eh? Eso sería bastante jugoso Bolsito de dios Cuando sale Espera, te debería Debería guardar la partida ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ah! No veo, gente No, no Este tonto no Bien Que asco de bicho Bueno, tal vez se lo ha explicado, ¿no? Porque están todos como débiles O sea Están como heridos, ¿os dais cuenta? Los enemigos están como heridos Joder, lo que tanquean, tío Es increíble Y si me dejo caer por ahí Buenas, heridos Una poción que no me interesa lo más mínimo ¿Me puede dejar caer por ahí? Un poquito de guardada, papá Aquí hay una caída, ¿eh? Igual es un combate ahí abajo A ver dónde lleva Uy, eso parece una arena de combate, tío Otra más Espérate Quiero ver lo que hay por aquí Vale No puedo ir por ahí de ninguna manera Quizá me dan algo para soportar el calor de la lava, ¿sabes? Vamos para abajo Tienes que encender Me da pereza encender las antorchas, tío Es que tengo que cambiar a fuego, encender Cambiar a agua Soldado, no matar Alma quiere jugar a un juego Adivinar cofre con premio Si hacer bien muchas veces Alma regalar Alma regalar Pero si hacer mal, tener que matar ¿Querés regalo? Dale Escoger con precaución Y esta musiquita de... Izquierda o derecha Izquierda Izquierda o derecha Izquierda Izquierda otra vez Tienes que matar Gente, me la habéis liado ¿Cómo me desenvuelvo, no? ¿Cómo? En la animación cuando cayó el cofre El de la izquierda se abrió Me cago en la puta ¿Hay un indicador, de verdad? ¿Cómo estás trolleando? Vale, supuestamente Si enciendo esto Se han curado No, no Se cura Ah, claro Son Bueno, eso ha sido injustísimo Esa caída ha sido injustísima Cabrón Claro, son más resistentes ¿No? Una menos Bueno, una menos A ver Tiene menos vida ¿No? Tiene menos vida Hasta luego Un abrazo, eh Bro Que pereza, coño Esto es una broma, tío No, dos gárgolas otra vez Joder Joder Está un poco de asco esta zona, ¿no? ¡Wow! Que sube de nivel Otra cargola más Bueno, al menos sube de nivel Vale Tengo Tres habilidades nuevas Activar un orb Da un 10% probabilidad de causar un estado alterado En el enemigo si recibe ataques básicos Ah, es la mejora de este Esto es más crítico Más crítico No, estoy dándolo con lo que no es Espérate Cada galgola son 100 de experiencia, ¿no? Sí Ay, qué asco los enemigos voladores Te lo prometo, eh Qué putísima pereza de enemigos, tío Vale Siente experiencia, ¿no? Ah, pues no 165 Vale, por favor O sea Basta Gracias Regalo más cerca Izquierda otra vez Full izquierda, gente Mierda, tío ¡Sus muertos! ¡Sus muertos! Ahora le estoy reventando Buah, esa habilidad es Dios, eh Bastante pereza, sí Full izquierda, me da igual Bien Derecha ahora Tiene que haber seguido con la izquierda, tío ¡Eh, estos enemigos son nuevos! Estos enemigos no sé qué hacen, tío Qué puta pereza de zona, eh ¡Joder! ¿Por qué fallo tanto? No puedo, tío No puedo tirarme la poti No me dejan No me dejan tirarme la poti, tío Eh, loco No, esto es un asco Esto es un puto asco de evento No me jodas Aquí han alargado el juego De una forma tan artificial Que da todo el asco, eh ¿Qué pasa, Bumbo? No me jodas Aquí han alargado el juego De la forma más artificial posible No tengo pociones Espérate De hecho, me da que lo del regalo es mentira Tienes que hacerte todas las oleas de los bichos ¿Sabes? Es una excusa para hacerte las oleas de los bichos Cien por ciento Estoy convencido, eh Y perdí mi level up Qué rabia Pa, 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 pa Pero sí, está Joder Vale, el dejo está encendido Vale 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 Casi me cae encima, coño Que pesadilla las putas ¡Gárgolas! Gracias Es una excusa, tío El tío te va sacando cofres infinitos Hasta que falles y te haga pelear ¿Ves? Estoy convencido de eso, vamos Vale, poderes nuevos El crítico No sé cuánto crítico me dará esto, la verdad Cagada monumental Joder Joder, qué difícil, tío Vale, una menos Por favor, transfórmate Ya me estoy agobiando Puto asco, tío De verdad Que puto asco, de verdad De zona Encima hay que encender esto Porque si no, tienen 47 más de vida Bueno, queda una ya Joder, mach Qué asco, de verdad Igual tiramos una de regenerar Me pongo de agua Tienen más vida Mierda, puta Bueno, puede que más daño también No puedo tirar No me jodas Que me empiezas a cagar bichos Ay, dame paciencia, tío Dame puta paciencia, loco ¿Qué es esta fumada, loco? ¿Qué es esta fumada? Vale Tomate Hay que acertar 10 cofres Vale ¿Cuántos llevo? Vale Me chuto otra de estas Vale, toda a la derecha, hermano ¿Cuántas llevo? Gracias, tío No me ha gustado mucho esta prueba Cinta de maratón La cinta de maratón te permite esprintar Para desplazarte más rápido Mantiendo pulsada la B Podrás correr por encima de la lava A toda velocidad Eh, con esto le ganó la carrera Al otro gilipollas Eh, qué guapo Qué guapo Qué guapo Escama roja Las que me han alcanzado Una criatura marina Que propiedades únicas A que me mantenga cerca A ver ¿Ha valido la pena el combate? Sí, ¿no? Las que me han alcanzado Una criatura marina Que me confiere verdad Daño de agua Enemigos débiles al elemento Defensa contra el elemento Fuego Pues tengo que quitarme Me gustaría quitarme el volcánico Pero Vamos a poner este Y el colgante volcánico Me encanta Vale, pero igual me deja cosas Eh, me encanta Este objeto A ver, no me ha gustado Esta prueba Porque ha sido muy larga Muy tediosa Y muy frustrante Pero bueno No es lo peor Que hemos jugado hasta ahora Esta vez no me salieron salamandras Fíjate Ha sido todo al azar Bueno Buenas, heri Es para llegar al cofre de arriba Supongo ¿Cómo bajo? Vale, guardamos la partida ¿Cuánto tiempo gastaron aquí? 20 minutos creo Creo que no ha estado mucho tiempo En el evento este Disculpe ¡Hijos de puta! Esto me ha gustado Vamos 10 de vida más Bien, coño 10 más de vida Eh, me ha gustado eso Les aplaudo Les aplaudo Eso me ha gustado Me ha gustado mucho Trollado, puto Eh ¿Por qué hay gente petrificada? ¿Voy a luchar contra un basilisco? Bueno, me gusta no ver la vida No me gusta no poder ver la vida, tío Madre mía Loco, morir Tienen demasiada vida Las putas gárgolas Un nerfeíto No estaría mal Vale Vale, fantástico Esto no sé dónde es Ni para qué es Vale, igual es para esto Vale, pero ¿qué tengo que conseguir con esto? Quizá por aquí Un mago Tiene que separar otra cosa, ¿no? Igual no Coño No estoy Vale Estoy Ah Que ahora puedo cruzar esto Catorce Me falta una sola Y me mejoran las pociones Catorce, tío Catorce 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 Vamos Rockirita Bien ¿Y qué hago en la bola esta? ¿Ideas, gente? Ah, ninguna Ya está Está abierto Vale Soy gilipollas, tío Ahora puedo subir por allí Y coger ese cofre Vale Buenas, Hered Pero bueno Ay Me quiero morir Fácil, ¿no? Vale Vale, aquí hay un punto guardado Guarda, Hered Por favor Gracias Muy fácil este juego, tío De verdad Eh Supongo que tengo que ir Eh, podemos coger esto De aquí abajo Espérate Antes de ir por allá Vamos a coger eso de abajo ¿No? Quita en medio El terror De la ¿Por qué sigue activo esto? Está bugged, eh Aprovecha el bug Aprovecha el bug Ragnarita Oh, creo que tengo para un arma, eh Creo que tengo para mejorar el arma Vale Eh Ahora, chicos ¿Alguien me dice dónde debo ir? Buenas, Hered Pues por aquí no es, ¿verdad? No Este ya lo hice ¿Por dónde debo ir? ¿Eso está cerrado? ¿Eso también, supuestamente? Por aquí está cerrado Por ahí abajo estaba Medio roto Creo que no se podía romper Por ahí arriba no se puede Por aquí ¿Tengo dinero? ¿Dónde veo mi dinero? 1.300 No puedo mejorarme el arma Me falta mucha pasta Vale Eh A ver No, ¿por qué no es, chavales? Estoy perdido, eh Por ahí arriba, quizá Pero ¿cómo llego allí? Aquí abajo está cerrado ¿Por qué? ¿Qué hay aquí que bloquee la entrada? Vale Está cerrado Y no puedo hacer nada Para abrirlo Pues estoy con el boss ¿Qué boss? Aún no he combatido a ninguno Aún no he habido ningún boss Vale Vale, por aquí tampoco ¿El de los cofres? Sí A la primera además ¿Qué te parece? Eh Pues nada Por ahí tampoco Si, era full suerte Cuando completabas Supuestamente 10 cofres Terminabas el evento Si fallabas uno Peleabas Un pocoñazo La verdad ¿Qué intento hacer? Pues buscar por dónde es Porque no sé por dónde es Es un intento Au Eh ¿Me estás jodiendo o qué? Vale No, para salir No, para seguir con la mazmorra Quiero seguir con la mazmorra, tío A ver que sea por aquí Espérate Igual puede ser por aquí Vale Tiene pinta que es por aquí, eh Es por aquí Los lagartos, tío Está guapo, ¿no? ¿Cuánto más vas a tanquear? Pregunto La virgen, pero Igual tienes demasiada vida, ¿no? Igual tienes un poquito de vida Ah, muy bien Madre mía Ah, y no traigo objetos Qué pena Vale, podemos Echar aquí abajo Echar abajo esto Bien Buena gente ¿Y aquí qué hay? No, por favor Estos tíos no Cualquier cosa Menos estos tontos Necesitas una llave De, no sé qué es esto Llave de voz Vale Recordadlo, ¿vale? No tenía dash, tío Ah, muy bien La verdad Bastante justo Recordad eso Y... Supongo que es para arriba Bueno, está abierto ya abajo ¿Puedo subir arriba? Vale Por aquí puede que haya algo Es para abajo Pero es por aquí Qué asco de enemigo, eh Vale Es para abajo Es para abajo Pero aquí tenemos cositas todavía Hay cositas, hay cositas Por aquí Por explorar Otra salamandra, tío Qué asco de enemigo Por la cara, tío Te esquivan por la puta cara No puedo pelear contra ellas Están rotísimas Están rotísimas, eh Están ultra rotas las salamandras Pero ultra rotas Vale, ha muerto Rapidito, además ¿Qué? Se acaba de buguear, ¿no? Está ultra bugueada Bueno, tío, tienen demasiada vida los enemigos Ya basta Vale Se han calentado con la vida los enemigos Otra salama No puedo pelearle Me hace polvo, tío Bien Estoy dejando mucha pasta aquí, ¿eh? En esta zona Hay más salamandras abajo Bueno Y ya sé cómo llego Vale, supongo que así Vale, creo que así, ¿verdad? Qué buenos somos, gente Chocadla Un cofre, esto es un arma Víbora de llamas El mecanismo de una torreta de fuego se activará cuando detecte enemigos en sus cercanías Lanzando chorros de fuego hasta derretirlos Una mierda No me gustan las armas Vamos, bien, coño Explorando todo al 100% Que luego os da TOC, ¿no? No sé qué ¡No! ¿Quieres correr, coño? ¡Ay, tu puta madre, loco! Vale ¿Qué quiero guardar arriba? Es por aquí, ¿no? Gracias Vale Potis Joder Que de sangre de pociones, tú Vale Y hemos abierto Ahí, ¿no? Creo Paso Paso de vosotras Bien Bien, aquí hay un horno Bien Bien, chaval Bien ¿Veis, gente? Poco a poco Con paciencia Se hacen las cosas Pero es que No tenéis paciencia, tío No tenéis paciencia, loco Calmás un poco Anda No, no jugo la terna Noctis Pero tengo que jugarlo esta semana Tengo una promo Del juego Tengo una promo De la terna Tengo que jugarlo esta semana, tío Vale Eh, para acá abajo, ¿verdad? Ya, si jugué la demo Eh, Zapit Jugué La demo hace Dos años O algo así Demo O un early access No recuerdo Y era una cosa Loquísima Difícil No sé si me va a gustar Pero bueno, tengo que jugarlo Y hacer un vídeo para YouTube Y demás Aquí abajo Ay, no Otra arena Mierda Rabia tras rabia Pues No sé por qué hacen eso La verdad Mierda Un oscuro Cuchillo oscura Así que uno se ha acabado, ¿eh? De acuerdo No querría excepcionarte Vale Vale Vale, no es débil a esto Tampoco a esto Al viento, quizá Vale, fuerte a esto Coño, es Jax, ¿no? Es un poco Jax, ¿no? No sé que es débil Creo que a nada, ¿no? Vale, al fuego no ¿Qué es lo siguiente? Arena Tampoco Electricidad Tampoco Agua Tampoco Vale No es débil a nada He probado el aire también O no he probado el aire Vale Resistente al aire Vale, pues no es débil a nada Me deja pasar Coño Hermano Dame un respiro Dame un respiro Hijo de puta Juegos al estilo antiguo Que los punes Y lo que se tiene No es Pero sí que los hay Gabo No tantos como antes Evidentemente Pero sí que los hay, tío Joder Joder, hermano Es que de verdad Pero ¿por qué se ha cancelado La habilidad? Y por qué no ¿Por qué no le pego, coño? Ay, señor Es que intento tirar una habilidad Pero en este juego Lanzar habilidades es horrible Porque tienes que mantener pulsado Un botón Tres segundos Y luego La animación Hermano No puedes hacer R1 Triángulo Vale Coño No le gusta que te le pongas a melee ¿Sabes? Por favor ¡Puedo cruzar! Ay, señor Dame puta paciencia Dios No puedo tirar habilidades No puedo Tardo cuatro segundos En cargar la habilidad No, no No voy a tirar habilidades Vale Vale, te baiteo Pero, pero, pero ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? No tiene sentido Loco Que me hagas un combo Del cual me mat Me haces one shot Sin poder evitarlo Joder Puto asco, tío De verdad Que asco de juego, tío Este juego Cuando quiere dar asco Te da asco Pero del duro Luego te encanta Pero es que el asco No te lo quita nadie Vale Estoy muy pegado A la pared, tío Eh No Fase nueva Vale No puedes hacerme eso, tío ¿No le puedo pegar? No Vale Vale Dominado Que pesado eres De verdad Que poco le quita la habilidad, eh Es mi, mi, mi mejor habilidad, tío Vale Voy con el Draven de los huevos ¿Cuántas hechas tienes, no? Nada fácil, gente Bueno, te estás calentando ya, eh Bueno, ¿cuántas vas a tirar a la otra? No He saltado mal Fatal Ay, qué gilipollas Ay, qué gilipollas soy, tíos Vale Vale, poti Qué coño Qué coño Qué coño es ese combo, tío Fase 2 Lo veo No entiendo No entiendo No he entendido nada, eh Esa fase no la he entendido para nada Algo me estaba pegando No sé qué era El escudo puede usar ahí ¿Tú crees? Estoy muy pegado a la pared aquí Vale, cuidado Ah Dios, quita mucho Es que hace Hace una cantidad de daño con cada hit ¿Cómo me quita tanta vida? No, no he jugado juegos de rol Ni de ID Nunca A mí me la querías liar, ¿no, puerco? Ah Vale No me da mucho el juego de rol clásico, tío La verdad Ay, tu putísima santa madre, loco Estoy muerto, eh Porque le he tirado eso Porque le he tirado eso Colegas, es que Ah, perfecto No ha querido hacer la habilidad No ha salido el papo Que lanza llamas Ah, es verdad Pero ya no tengo Ya no tengo Esquirlas Hermano, es que tienes Eres muy alto No le puedo saltar por encima fácil Tengo que hacer doble salto Me flipa que tengo 104 de vida Y me mata de 3 golpes Nada, este tiene que matarle con paciencia, eh O sea No puedo forzarlo a más mínimo Y si te pilla Qué locura de vos, loco Creo que es el último oscuro ya, eh O no Igual queda el de la espada, creo Todos los bosses de este juego Al principio parecen ultra imposibles Después de 40 tries Te los aprendes Es que le quito ultra poco, eh Qué le quito un 5% Cada vez que tengo oportunidad De hacerle daño Ay, coño Estaba mirando las armas De mierda Que tengo 50 A ver Quita 4 La trampa quita 4 La trampa quita 4 Tus muertos, tío No tengo tiempo de curarme Vale Uff Uff Fase 2 No Joder Voy a bloquear en la fase esa del humo, ¿vale? Utilizar el bloqueo A ver Vale Ahora, ¿no? Me la he roto No puedo bloquear más No sé cómo se evita eso Ah, mira Saltando poco Me estoy quemando Me estoy quemando, eh Dime Bueno, también Bueno Por aprovechar el de Mercadona Para no tirarlo, ¿sabes? Al hombro de unos colores Ese elemento le tienes que dar No, no, no Eso es lo que... Ya está ¿Otra vez? Le he hecho... Le he hecho el parry, tío Vale 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 Está guapo el combate, ¿eh? Realmente Milipollas Tranquilo, chicos Lo tengo ya Eh, eh, eh Bueno 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 Ah, muy bien O sea, si el tío te engancha Fuera Te mueres Instantáneo Ahí tengo que correr Lo sé Pero nunca me había hecho falta correr De repente me hace falta Y si me pilla No hay posibilidad de counterplay Qué absurdo, tío Me he tirteado, ¿eh? Qué cojones Me cago en tu puta Vale Nunca hay que estar cerca Jamás Vale No puedo esquivar eso, tío No puedo, tío Nada, liado Me voy a dejar morir Bueno, a ver Ya me sé La fase del humo Ya me sé La fase del humo Lo que pasa es que Menuda dilteada Eso que me ha hecho al final, ¿eh? Me ha dilteado muchísimo No me ha gustado una mierda eso Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Aquí puedes Esprintar Claro, es que antes lo hizo más rápido Y me pilló Es un hijo de puta Es Draven, sí Por ahí ya lo tengo Este es el try ¿Ahora hay que encender eso? ¿Para algo? Me pilló recargando Me equivoqué No quiere tirarme la poti ¡Ay, mierda! Me empané Pase 2 Puedo agacharme ahí ¡Pollas! La lié Dime Dime O ponle... ¿No estás? ¿Qué pasa, Pacum? ¡Buenas! No me hagas el lío, eh Por favor, te lo pido Compórtate Una paliza, ¿no? ¿Quieres seguir jugando a esto, tonto? Bien Ah, no le he bloqueado bien, tío ¡Papam, pam, 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 pam! Ah, lo he hecho mal Muy prematuro ¿Va a ser lo del aire? Pero, ¿cómo? Vale, ahora Bro Vale Otra vez ¿Otra vez el aire? No te creo ¡Pensé que iba a ser el aire! Pensé que iba a ser el ataque de aire Joder, qué puta rabia, tío Que claro, además el combate dura 20 minutos Qué puta... Me está dando mucha pereza seguir, eh Es que el combate es demasiado... Los combates son demasiado largos, tío Mierda, loco Me está dando una pereza seguir Que no os hacéis una idea, eh Qué coñazo Media hora otra vez aquí en el combate este de mierda, tío Me está dando una pereza ¿Vale? OK ¡Ay, Dios bendito! ¡Ay, Dios santo! Me quiero pegar un tiro en la polla, gente ¿Cómo? 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 No, pues no... Jelly Bean, para afuera Bueno, gente, una pausita para comer un bocadillo, ¿vale? Porque no veas No pausita porque estoy estresado Sí, ya están en casa, Dante Gente, una pausita de todos para comer, ¿vale? Una pausita de todos Mmm... Ya me atienden como debe ser, Citroën Vean, un poquito de marcha Con paciencia, coño Con paciencia Para Pero todo ¡No! La cagué La cagué bastísimo, tío La cagué bastísimo Bueno, estamos dando Bueno, estamos dando Ah, muy bien, ¿no? Ah, muy bien La verdad, cojonudo ¿Puedo? Ay, qué pereza, gente Qué pereza de vos, tío Deja pasar Ay, qué pereza de vos Debo botiar ¡Fredo! Chico, me da polla Pede Afredo archaea Vamos a tirar dos, ¿no? Bien, que rico ¡No! Ay, no puedo doyar No puedo doyar, tío Bueno, me ha traído el pan un plato minúsculo Que me ha traído todas las migas No, no puedo doyar No puedo pelear ahí Joder, tío ¿Va a tirar dos ahora? Sí Joder Liada Vientito Coño, estaba mirando el chat Vale, fase 2 Vale, un momento Mordesquitos antes Te he bloqueado No puedo No puedo moerme Antes le desviaba el ataque, tío Ahora no puedo Con tu puta madre Coño Ay, que puto asco de videojuego, gente Me quiero morir Que alguien me mate Por favor Porque te sale a tirar la polla Vale Ese es Dani, ¿no? Grande Dani Por eso 100 bits Lo sabía No Me ha baiteado ahí Me ha baiteado ahí el cabrón Ah, muy bien Porque te va a dar la gana a ti Voy a palmarle O sale Sale que ir a palmar O sale, sale que ir a palmar O sale que ir a palmar ¿Qué viene? Gente, este es el try Este es el try 100% No importa No importa Pa-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Oof Ay, tío, me está rajando el brazo Cagada, máxima ¿Me quieres rascar? Por favor, me quieres rascar Ay, señor Dame paciencia, tío Qué asco de vos Me hace saber a culo la música A mí el boss La música me es indiferente Tío, a mí el boss ya me está tocando los cojones Porque ya no es que sea difícil Ya es que cada batalla son 20 minutos, tío Para luego morir al 10% de vida Y cortarte los cojones en cuatro trozos Y bueno, porque a veces hace cosas como estas que son bastante rando Chimás Weibo Pa-pam, pa-pap-pap-pap-pap ¡Gracias! Hay que tener pases... ¡Joder! Es que no me... Es que no... De verdad No puedo ni limpiarme la cara, tío Me voy a tirar a Potty Vale Me cago en tu putísima madre Qué injusto es eso, tío Voy a pasar Vale, fase 2 Bueno, lo que quieras, la verdad Está guapa esta fase, ¿verdad? Pap, 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 pap ¡Papar..." ¿Paparquí? Es acojonante Es acojonante Es acojonante Por favor, necesito acabar con este bot ya Me estoy estresando a niveles Preocupantes ¿Te afecta el agua? O sea Ah, vale Es que de verdad, tío Es que de verdad, tío Sí, sí, el ataque que te stunea Lo hace cuando estoy cerca Ya lo sé Pero aún así me cuesta Mantener las distancias a veces Vale Vale Vale, ese trae va bien, ¿eh? Acabo de agafarlo ¿Creéis que acaba de agafarlo? Vale Vale ¿Qué tal es? ¿Qué tal? ¡Gracias! No puede ser, no puede ser, tío ¡Joder! ¿Por qué siempre me pilla ahí, loco? Es que no sé por qué siempre me pilla ahí ¡Ay, Dios! En la primera fase nunca me da con la carga En la segunda siempre Y me mete cuatro ataques consecutivos ¿Ves? Ese ataque, esa carga Nunca me la da aquí Me la da en la segunda fase Supongo que porque estoy nervioso, estresado ¡Ay, tu puta madre! Se acelera, ¿verdad? Va más rápido, ¿no? Puede ser Eso lo explicaría, vamos Porque siempre me da Ah, ¡ía! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Memorragia, tío ¿Pase 2? Vale Me ha dado el humo, ¿no? Vale 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 Me ha costado No era difícil realmente Una habilidad Has aprendido la habilidad flecha incansable Pulsa RT y B Para disparar una flecha que por si sola perseguirá los objetivos Coño Jugando yendo el primer jefe se me buggea y me tira un túnel en vez de la araña ¿Sabes por qué? No tengo ni idea One blazer ¿Pero no puede salir de ahí o qué? ¿Qué habla del templo del fuego? Si te tira un túnel y puedes seguir por ahí pues será por ahí no me acuerdo ya bien No recuerdo bro No se que decirte tío Aquí hay algo eh Ah posiblemente sea una estructura de las que rompes Facilito el boss realmente eh No es para tanto este boss Vale hay que ir por arriba Ahí va Hay que utilizar la llave sí Que está Pero escúchame eh One blazer ¿Lo tienes piratilla o te lo has comprado? Porque si te lo has comprado me cuesta mucho creer Ups Que se te buguee Piratilla lo podría entender Ay no que pesadilla las señoras esas Buenas 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 Necesito skill Joder ¿Por qué se me ha cambiado? Putas gárgolas ¡Qué asco dan! Ya, 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 ¿querías gárgolas? Toma gárgolas, triple Escuchame, es el peor enemigo del juego, ¿eh? Ah, que salen más Sí, sí, hay una pared De las que se pueden romper, pero no tengo skill ¿Te imaginas dar las flechas? Ok, ya se... Buah, ya se ha bugeado Ya está bugeada Dios santísimo Cuánta vida tienen, tío Es que lo de la... Lo de encender el fuego es un puto coñazo, José Lito Lo de encender el fuego me parece un coñazo de muchísimo cuidado Entiendo y tal la mecánica, la entiendo de verdad, pero... Paso, tío De luces y sombras es nuestro camino Prende las estrellas y encuentra tú Encuentra tu sino ¿Se refiere encender esto? Aquí no se ha prendido nada, ¿eh? Que ha pegado Me lo voy a hacer, tío, cojonudo A ver, como la antorcha que me falte ¿Puedo apagarlas? Ah, puedo apagarlas Algunas encendidas y otras apagadas ¿Y cuáles apagadas? ¿Cuáles debo apagar y cuáles debo encender? Constelación de Tauro Y yo qué sé, qué coño Y yo qué sé Es la puta constelación de Tauro Lo que voy a hacer es buscar a Skirlas No creo que haga falta buscar en Google La constelación de Tauro O sea, la solución tiene que estar por aquí La solución tiene que estar en pantalla Joder, me das dos posiones de mierda, loco No creo que sea, la solución tiene que estar en pantalla De verdad que no tengo ni puta idea, ¿eh? Si alguien lo sabe, que me lo diga Que no se corte, ¿vale? No os cortéis ni un pelo, decídmelo Porque vamos a estar aquí 40 minutos Os lo prometo No me van los puzzles a mí De luces y sombras es nuestro camino Prende las estrellas y encuentra tu sino ¿Qué estrellas? ¿Cuáles son estrellas? Dibujar una estrella, ¿cómo lo hago? En el mapa hay algo raro En el mapa no hay nada raro, coño Estoy en el aire ¿Y qué? No hay suelo porque esto se va a romper Esto se va a romper Para caer abajo Y romperlo de abajo Seguro, vamos No hay suelo blablabla pues nada chicos, ni puta idea hay una sala principal con un círculo gigante y estrellas en la de abajo, dices ah, mira gracias vale, esas tres como subo otra vez vale vale o sea, estas dos que pasa Giovanni y después esas tres en diagonal, vale creo que son estas, ¿no? y esta de aquí, ¿no? ay, Dios bendito me ha costado, ¿eh? me ha costado un poquito un poquito nada más nada, fácil en verdad fácil en verdad ¿cuánto llamamos de mapa? 29% madre de Jesucristo pues no creo que me lo pueda terminar hoy, ¿eh? bagnarita, nice hay que tener paciencia cosa que yo no tengo yo con los puzles no soporto los puzles no los aguanto pero literal, ¿eh? no soporto los puzles, tío preferiría que no hubiese puzles en los videojuegos aquí hay una entrada ¿qué cojones es eso? ¿qué era esa cosa, coño? ¿dónde está? ¿está muerta ya? hay una salamandra, no conche tu madre el peor enemigo del juego, tío la salamandra bueno, me vas a odiar todos los ataques todos, absolutamente todos ¿dónde ha ido? bro, es que me mata no puedo ay, qué puto asco, tío de verdad qué asco de enemigos creo que estoy cansado ya, ¿eh? porque estoy tilteadísimo, tío creo que estoy cansado ya, ¿eh? estoy ultra tilteado con esta mazmorra esos enemigos son un un puto cáncer, tío de 10 ataques te esquivan 7 y todavía me quedará claro, me quedará un huevo de dungeon todavía lleno de salamandras es que no pueden dodgear tanto las salamandras, tío porque tengo la impresión de que hay algo aquí no, no hay nada eres débil eléctrico, ¿no? tampoco ah, Dios, ha muerto vale, fantástico loco, es que los fallo absolutamente todo, tío qué asco de enemigos vale, bien gracias gracias qué tilde vale, aquí 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 no hay algo, ¿en serio? juraría que ya hay algo, ¿eh? aquí queda una salamandra con muertos pisados ¡ja de puta! joder, ¿y esto? escama roja plus plus la escama engarsada de una criatura marina que confiere propiedades únicas a quien la mantenga cerca me gustaría quitarme el amuleto asqueroso este es esta, ¿no? ah, pero si ya la tengo puesta ¿me estoy ardiendo? estoy ardiendo vale, mejorada guapo, coño vale, por ahí no puedo ir ¡eh! ahí hay un recoveco, ¿eh? ahí hay un recoveco fuck you aquí hay otro recoveco ¿esto había que hacerlo transformado? ¡buah! esto había que hacerlo transformado hermano ¿cómo me vuelvo? bueno, pues así, ¿no? ah, pero ¿eso cómo lo cruzo? ah, ¿no puedo volver? ¿cómo coño vuelvo? por ahí no puedo pasar ah, vale no te puedo creer ¿qué coño pasa? ay, Dios bendito me quiero morir, tío no quiero jugar más ay, señor ay, me quiero morir, gente me quiero morir no quiero jugar más que no puedo no puedo cambiar el este del viento, tío no puedo cambiar el viento no puedo cambiar el viento creo ay, señor pero ¿quién coño ha diseñado esta mierda, tío? no, no sé cómo salir de aquí no sé cómo salir de aquí es que no deja no me puedo saltar si estoy en la lava no me deja saltar ¿ves? no puedo saltar en la lava no estoy soltándolo es que no te deja no sé qué ha diseñado esto pero de verdad, eh no sé quién coño ha diseñado esto pero su putísima madre, tío qué tilteo, de verdad las salamandras, tío y ¿Te vas a morir? Ahora voy en de la bagosa Si no hay más remedio Está poseído Que palmo Por favor No, no te dejas saltar O sea, no te dejas saltar Estás sprintando Y cuando le doy al botón de saltar El personaje explota Y cuando le doy al botón de saltar ¿Cómo le pego ya esta cosa? Con rayo, ¿no? ¿Con qué cojones le pego yo a esto, tío? ¿Con qué coño le pego yo a esa cosa? No entiendo nada ¿Con fuego? No sé, tío ¿Con arena? Ah, solo puedo pegarle cuando tira el... Ay, señor Dame paciencia Qué buenas hachas, tío Coño, ¿y esto qué es? Cojones ¿Qué os he dicho, coño? Es de que es azul Es que no me quiero arriesgar De devolver ningún ataque Pues si me pega Me veo el carajo Este es el fantasma de antes Me gustaría matarlo, la verdad ¿Eres débil algún elemento? Ah, el tío se va siendo inmune al elemento Con el que le ataques Muerte Primero es que me meten muerte Sí, me gustaría matarlo Pero no para de huir ¿Dónde está? Madre santa, tío Como se está complicando Este puto escenario, eh Igual hay un punto guardado aquí No tiene pinta, ¿no? Es que Don Don Está muy arriba El otro punto guardado, tío Pero tengo que guardar la partida Como sea Y comprar pociones Voy a dar lo de la babosa otra vez ¿Era aquí? No Es que ¿Dónde está el punto guardado? ¿El niño quiere bajar? Venga, Kuma Mucha suerte, tío Mucha suerte Ah, que por aquí no era Ah, ya me acuerdo de dónde era A ver Por favor ¿Cuánto estoy? ¿Hace cuánto? Seis horas Voy a cerrar en breve, eh No, no me voy a terminar La mazmorra hoy Es imposible Son demasiado largas Las mazmorras Excesivamente largas ¿Puedo cambiar la dirección de esto? Aquí sí me deja saltar Pero antes no ¿Ves? A veces sí, a veces no Es muy raro Es muy raro Ay, que esto había que hacerlo transformado ¡Me cago en mi puta madre! Gracias Aparezco aquí Gracias ¿Ves? Otra vez Si salto El personaje explota Bueno, ya no ¿Y cómo coño Me cago esto, tío? Ay, espérate Paciencia, tío Paciencia De verdad Ay, señor Ah, pero aquí no puedo Ah, sí puedo No te puccare Pero porque aparezco aquí atrás Qué asco, tío No te puccare ¿Qué asco? Ay, me cago en la puta que parió Este juego de mierda, loco Estoy agotado, ¿eh? Estoy destruido mentalmente Es que este juego te destruye mentalmente Te destruye las ganas de jugar Más que picarte a seguir te destruye Vale, gracias La de coño era, ¿eh? Ay, señor Vale, vale, vale Vale, vale El personaje responde Cuando le sale del nabo, tío Voy a pasarme esta parte y lo voy a dejar, ¿vale? Ay, coño No, está poseída, no me jodas, tío Hasta luego Y no, siempre me equivoco de camino, tío ¡Joder! ¡Joder! Es un asco, de verdad ¿Ya? ¿Ya? No sé por dónde es ¿Era por aquí? Ah, por aquí Dios, me quiero morir Vale Ni nada Espera un momento ¿Dónde salen estas poposas de fuego? No lo veo aquí en camino Eh, ¿cómo hago esto? Y como coño cruzo en modo babosa No, no corro No puedo, ¿no? Es imposible Ah, no, es imposible La virgen, tío La mar que me parió Cristal del espacio Misterioso cristal ¿Se dice? No sé lo que se dice Porque me has quitado el diálogo ¿Y ahora? ¿Por aquí abajo se ha abierto alguna puerta? No recuerdo, eh No, 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 tú 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 no Ay, Dios Bueno, aparezca donde el cristal, ¿verdad? Dime que aparezca donde el cristal, por favor Puso punto de control Como el juego me haya mentido, lo desinstalo Vale Y como el juego me haya mentido Lo desinstalo instant, ¿eh? Tengo que matar enemigos para subir de nivel Y curarme Porque estoy sin pociones Vale, gracias Me queda para subir de nivel nada, ¿eh? Me queda nada, tío Que es lo que se ha abierto Me va a pegar Lo salamandras, coño Bien ¿Eso aquí? Aquí Buena Esta poción del asco Para que la quiera, coño Uy ¿Cómo he salvado eso, coño? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Por aquí, ¿no? Muy bien Vale Y por esas piedritas hay algo ¿Verdad? Puedo saltar Vale Vale, tío Estos muertos pisados, tío Muere, tío Vale Vale, bro ¡Gracias! Bueno, hagamos esto ¿Es un puzzle? Buah, esto suena a arena de combate, eh Esto es una arena de combate 100% ¡Hostia, puta! Y no tengo con qué curarme, hermano Nada, os habéis fumado cuatro porros, tío No tengo curación Si me pongo esto ¡Vamos! 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 No puedo, tío ¡Bien! Uno menos Pensé que me iba a poner lo de muerte ¡Joder, chaval! ¡Baja! 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 Porque cancelar el ataque Punto de control Un HP Buah, esto es otro combate más Contra Gárgolas ¿No? Bueno Vida Ah Ay, señor Punto de control, un HP Igual no salgo de aquí Bueno, 21 Detalla Un poquito más de vida por aquí, vale Vale, al menos ha tenido el detalle de ponerme a 24 de vida, está bien No te creo, tío No te puedo creer La he saltado, la he saltado Vale, vidita por aquí Vale Ahora Es esta pose Ah, aquí invoca bichos La puta que te parió Invoca bichos Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir, tío ¿Cuál ha sido la zona más jodida? Creo que esta, la verdad La pirámide y esta La pirámide fue horrorosa Absolutamente horrorosa Y ahora está haciéndolo esta Coño No hago nada, tío ¿Qué cojones hay que pegarle a este tío? Vale A ver cómo mató yo a los cangrejos, tío Me cago en mi puta madre Vale No, el chiquitín este no Venga, ese ha aparecido El parásito Cojonudo Un HP otra vez Esa cárcola se va a despertar, ¿verdad? ¿Qué es la que se ha abierto? No ¿Qué es lo que se abrió? ¡Oye! Ah, vale Ya, ya, ya Es que estoy De verdad Estoy Entrecansado Cabreado Tilteado Puto juego de mierda, loco No aguanto No veo la hora de que se acabe este juego de mierda Ya ¿Cómo llego arriba? Ah, vuelvo a tocar este, ¿no? Facilito ¿Qué más haces, Asiel? Buenas noches Qué calor hace, por Dios Punto de control Gracias Eh, ¿qué se abrió? Aquí ¿Cómo es esta vaina, tío? Perdón 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 No entiendo No entiendo No entiendo Venga, Río Descansa, tío Yo me iré ahora en breve En cuanto encuentre un punto de guardado O chapo también ¿Cómo coño se hace esto, tío? Ah, vale Ah, vale No te creo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios santo! ¿Quieres correr? ¿Quieres correr? ¿Por qué? 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 ahora Blue, sí, está hay cuatro episodios ya hay cuatro episodios ya o sea, échale un vistacito que alguien me mate, tío que alguien me corte el cuello y me desinstalé este juego, por favor que alguien me corte el cuello y me desinstalé este juego, por favor lo pido, de corazón necesito dejar de sufrir grande las habilidades de este juego guapa las habilidades me voy a ir curándose no, están bugleadas, tío oye, un puntito de guardado ¿qué tal? llevo sin punto, he guardado 47 kilómetros lejos no, se ponen !! Hay un cadáver ahí Y un cofre Uff, que rico Ahí no se puede llegar Vale, espérate Seis pociones de salud Se ha acabado por hoy, gente Estoy horriblemente tilteado Y es hora de parar En el próximo directo terminamos Esta mazmorra infernal de mierda Y quizá El final, no lo sé Uff Madre de Dios Que tilteo, eh Creo que es la vez que más tilteado he estado con este juego Bueno Voy a dejar de grabar Y ahora vengo y hablo con vosotros, ¿vale?